Tengo ganas de ti, dame un beso hoy Quiero bailar, ay, 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 sentir tu cuerpo hoy Sientes el ritmo, vete conmigo Tú y yo, una fantasía feos Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Prendelo, prendelo, prendelo Dame, 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 mamá Dame, 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 mama Ay, 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 I love it when you push up, boy Ay, 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 come and make it hot, boy, boy I wanna make a run for the dance floor, yeah I'ma put my hips, I'ma get it to ya Make it for the fun one, for the long run Let it get up if you really want more Dame, 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 dame Dame, 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 mamá Dame, 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 vente pa' acá Sé que me gusta su duda Su buena pilla mi cintura, sí Me vuelves loco, nena Hacemos a mi manera Sé que me gusta su duda Su buena pilla mi cintura, sí Me vuelves loco, nena Hacemos a mi manera Dame, 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 mamá Dame, 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 vente pa' acá Dame, 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 mamá Dame, 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 vente pa' acá Dame, 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 mamá Dame, 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 vete pa'ca Tengo ganas de ti, dame un poco